¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un poco de rock sinfónico Un respetorio tradicional ¡Ay, imagínese! ¡Eso! Y salimos de aquí, de Venezuela ...donde hace la directiva del conservatorio de música Simón Bolívar ...el profesor Valdemar Rodríguez ...en una búsqueda de partir un poco, las fronteras musicales ...tudo quedarse en la parte académica ...el sistema de orquesta tiene 30 años haciendo ...y quise incluir ya la parte popular de la música ...donde se arrancó con la Big Bang ya hace unos 5 años ...ahora el profesor es una orquesta latino-carimeña ...que tuvo aquí los festivales del medio ...se le toma una orquesta de gitáforo venezolana ...es una orquesta de gitáforo venezolana ...es una orquesta de gitáforo venezolana ...y ahora nosotros ...a la par del orquesta juvenil ...es una banda sinfónica ...un coro con todo ...es un proceso, digamos, de formación ...y de proyectos sociales que tiene el sistema de orquesta ...es una pregunta ...¿quién hizo la influencia de los temas? ...es tocan varios temas ...es bueno, es un clásico del rock ...pero... ...¿quién es lo de... ...conos que estuvieron influenciados ...para seleccionar los temas? ...¿no todo? ...¿cad uno dio una idea? ...¿cómo se hizo? ...sí, se hizo como un sondeo general primero ...también fue a la par de la creación de la misma orquesta, ¿no? ...entonces de la gente que estábamos más ...el Carlos Pasión, el baterista y mi persona ...éramos como los tres que estábamos ahí primero ...y entonces hicimos muchas sesiones de listas, de... ...no porque nos dijeron... ...escojan los diez temas más mejores del rock en el mundo, en la historia ...el Robocín, el Robocín, el Robocín, el Robocín ...no se imagina las peleas, fueron tres o cuatro noches ...el Robocín, el Robocín, el Robocín ...y claro, bueno, a la comisión se cogieron temas muy buenos ...y bueno, un ícono del estilo ...eso para las casas ...porque vamos a la casera enfrentando el depresorio y vamos a escribir música especialmente para este programa a ver música original de la fiesta ayer escuché en la radio que lo estaban entrevistando de Chaten ¿verdad? no, no, iba mal iba mal yo pensé que era Chaten bueno, ustedes estaban diciendo que bueno que ustedes estaban invitando a otros editores a participar ¿de qué manera podría llegar esta gente a ustedes y demostrarles la idea principal de eso es fusionar fusionar, digamos, el músico académico que tenga conocimientos musicales que quiera experimentar en un formato mayor al que normalmente se tiene porque a nivel de instrumentación, de formato somos, digamos, yo creo que la única banda en Venezuela estable con un formato así de grande y de versátil a nivel de podemos tocar cosas muy pesadas rockeras podemos tocar cosas que es que mule muchísimo sino una orquesta sinfónica con nuestra instrumentación entonces el principal, digamos, empuje sería gente que se atreva al que quiera a escribir cosas instrumentales no tenemos problemas ni incursiones en este formato sería buenísimo igual a los académicos a los académicos que tienen ideas con la instrumentación que normalmente no usan como la guitarra eléctrica o la batería o los intensadores además de estar en contacto de los hombres a los izquierdos que quieren seguir con la guitarra lo que hacemos pueden buscar los que están en contacto y ahí aparecen los que están en contacto o medio de los personales también Daniel Daniel Hurtado sí y Wanda.com publica.com pica1 cualquiera también provider arroba hurtado daniel con dos L al final para cualquiera para hoy ok vamos a tocar rock class vamos a tocar algo de Zeppelin algo de Sultam algo de Pink Floyd vamos a tocar algo de Queen ACDC ACDC super track yo ya lo dije ok gracias gracias pasamos de entrevistas cuando vamos a tener que pasar hasta luego gracias